Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, un placer saludarles como siempre. Oiga, sí tengo la información, bueno, desde anoche se dio a conocer que cayó uno de los machuchones ligados a Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. Se había tardado en empezar la justicia a operar, pasa que este hombre quiso entrar a los Estados Unidos y le dijeron, bueno, usted tiene aquí una denuncia por delincuencia organizada y es un delito grave, quedó detenido en Macal, en Texas, lo repatriaron a México, lo regresaron al Guasiles, de la UIF allá estadounidense y lo entregaron a México, a donde fue en turnado a un juez de control y está en el penal del altiplano. Por si eso no bastara, pues también está señalado un cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca, un delegado de los programas del bienestar, también se le junta y fíjese, el plato fuerte es lo que una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación prepara, un alegato, un proyecto le llaman, un proyecto para echar abajo lo que decidió Juan Luis González Alcántara. Sí, el ministro que decidió que no podían hacerle nada al gobernador, que terminara su mandato y ya después pues que investigaran en un tema eminentemente político. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué se ha hecho tanto ruido con la detención de este personaje? Bueno, porque es así. Lo detuvieron en Macal, en Texas, a Baltasar y Ginio Racén Escantú. Fue entregado a las autoridades mexicanas y trasladado al municipio de Almoloya de Juárez en el Estado de México para ser puesto a disposición de un juez de control. Es el penal del altiplano a donde fue trasladado. Aquí lo tiene usted en pantalla. El empresario fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera de Reynosa con Macal. Fue entregado por alguaciles norteamericanos y de ahí trasladado al municipio de Almoloya de Juárez. Recén Escantú es dueño de inmobiliaria RZ Tamaulipas y Barça de Reynosa. Estuvo involucrado también en una empresa cercana a lo que es Odebrecht y es obviamente una de las personas muy cercanas a Francisco García Cabeza de Vaca. Mire aquí, según la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto Castillo, el empresario es accionista de la compañía española Acciona Energía, una socia de Odebrecht que ha sido investigada y sancionada por actos de corrupción en países de Latinoamérica y Europa. Reséndez ha sido vinculado con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuando la compañía Enéxisa Win, de la cual era representante legal, ganó en 2016 una licitación para construir y operar el parque eólico El Cortijo. Esta empresa generaba energía que después se vendía a la Comisión Federal de Electricidad. Esto, pues, el 6 de marzo de este año se dio a conocer que Reséndez Cantú fue fichado en Estados Unidos por lavado de dinero. Cayó, pues, uno de los machuchones, pues, un prestanombre de Francisco García Cabeza de Vaca. Y es un tema que desde anoche está en todos los medios de comunicación. Se trata del empresario Baltasar Higini Reséndez Cantú, a quien la UIF identificó como testaferro del gobernador. Y es que está ligado no solamente a las ganancias económicas, sino a la compra de un departamento en Santa Fe, a nombre del gobernador de Tamaulipas. Yo quisiera saber qué es lo que va a decir, ay, qué cayó, qué es lo que va a decir la, pues, la, estos, estos panistas que ustedes ven en pantalla, a cómo han estado embravecidos con el asunto de los medicamentos. Es el momento de que salgan a dar la cara, a ver si siguen defendiendo a Francisco García Cabeza de Vaca, dejen de tomar temas sociales como banderas políticas. Bueno, lo tienen que hacer porque no tienen otra cosa. No tienen nada ni de dónde agarrarse. Entonces, pues, los niños con cáncer. Ya se les olvidó que el de Veracruz, César Duarte, les daba a los niños agua en lugar de quimioterapias. ¿Eh? ¿Ya se les olvidó todo eso? Bueno, aquí se los recuerdo porque mientras esto pasa, le digo que se cierra la investigación en contra de Cabeza de Vaca. Aquí tiene a José Ramón Gómez Leal, delegado de los programas del Bienestar. La UIF investiga a delegado de AMLO en Tamaulipas. Es cuñado de Cabeza de Vaca. La nota es de Álvaro Delgado, del portal de Sin Embargo. José Ramón Gómez Leal, delegado del gobierno federal en Tamaulipas. Es cuñado del gobernador Cabeza de Vaca. Es investigado por la UIF. Y aquí está el documento de la Unidad de Inteligencia Financiera. Otro más ligado al gobernador. Pues que estaban peleados. Pues no, no estaban tan peleados, ¿eh? Porque finalmente ya lo tiene Santiago Nieto. Pues yo creo que listo para... Está bajo investigación. Está fechado el 18 de mayo el documento. Hay una investigación abierta. Por supuesto, será... Y aquí está, ¿no? Donde estuvo incluso con el mero jefe de los delegados en el país, Gabriel García Hernández. Pues este habría sido uno de los motivos por el que decidió irse a la Cámara de Senadores. Ni fue un tema electoral, ¿no? Aparte de él, pues igual están... Su esposa también está involucrada en estos hechos que se investigan por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se le cae todo su estrategia, se le cae su estrategia a Cabeza de Vaca. Bueno, pues está aplazado el juicio, pero bueno... No, le digo porque mire, por si faltara poco, aquí tiene usted a la ministra. Ella es Norma Piña, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues... Ella propuso ya admitir a trámite la controversia del Congreso de Tamaulipas para impugnar la resolución de la Cámara de Diputados que retiró el fuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. A primera vista se ve que ella quisiera beneficiar al gobernador. La verdad es que la ministra de la Suprema Corte considera inapropiado que hay que admitir a trámite la controversia del Congreso de Tamaulipas que promovió en mayo pasado para impugnar la resolución de la Cámara de Diputados, que avaló acción penal contra el gobernador. De acuerdo a una información, el próximo 7 de julio se va a discutir por parte de la sala donde ella es la responsable. ¿Qué es lo que va a analizar la sala de la Suprema Corte a cargo de la ministra Norma Piña? Pues que esto fue lo que declaró y lo que consideró González Alcántara Carrancá. Sin embargo, en su proyecto la ministra Piña considera que como afirma la Fiscalía General de la República, la persistencia o no del fuero de García Cabeza de Vaca es un tema que la Corte tendría que resolver luego de tramitar el juicio respectivo. Es decir, primero el trámite, primero se enjuicia, luego se define, no al revés. Entonces, con esto pues prácticamente se queda sin elementos. El gobernador de Tamaulipas es interesante porque ha dicho hasta el cansancio que él es inocente, pero jurídicamente no lo ha demostrado. Todo se ha basado en pues en dichos en lo que él dice, en lo que él alude, en lo que el Partido Acción Nacional le defiende, pero pues con esta ponencia de la ministra parece que finalmente pueden echar abajo lo de Juan Luis Alcántara Carrancá. Que por cierto, el gobernador ya tiene un corrido, mire, se lo voy a poner poquito porque a lo mejor yo digo que la letra está protegida, pero vamos a escuchar. Bueno, el muchachito es Esaú Cuello, joven talentoso, dice Cabeza de Vaca en sus redes sociales, intérprete originario de Mikiwana, ex participante de La Voz Kids y de Pequeños Gigantes, quien dedicó a mi esposa y a mí una canción sobre el trabajo realizado en favor de Tamaulipas y del municipio de Mikiwana. Bueno, pues no sé cuánto le haya costado, pero es un corrido. Se le está cayendo de pedazos la defensa que ha tenido hasta el día de hoy el gobernador de Tamaulipas. Presume obras, presume acciones y sin embargo, bueno, hasta los hechos que suceden allá en Tamaulipas han culpado al gobierno federal. Todo es un manejo político que no ha llegado a ser un manejo prudente, un manejo legal de lo que es el caso García Cabeza de Vaca. Investígan a su cuñado, hermano de su esposa, que es delegado, ahí lo tiene usted al delegado, ahí está, bajo investigación, ahí tiene el documento, el empresario que fue detenido en Reynosa, bueno, pues en McAllen y entregado en Reynosa a las autoridades de la Fiscalía General de la República, este que usted en un lado se llama, es Ismael Cabeza de Vaca, González Cabeza de Vaca, es senador del PAN. Entonces ya se puede imaginar por qué se da el manejo político. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Aquí lo tiene, el que está en un lado, él se llama Ismael García Cabeza de Vaca, es senador de la República, es hermano de Francisco García Cabeza de Vaca. Ya con eso se da una idea de cómo se ha manejado políticamente el tema. No es cosa menor de lo que se señala a Francisco García Cabeza de Vaca. La protección del Partido Acción Nacional o la protección política no puede durar por toda la vida, no puede ser para siempre, nada es eterno. Aparte de que es muy delicado que en este caso el Poder Judicial mantenga una postura inflexible, más cuando hay ya una propuesta, se le llama un proyecto por parte de los ministros. Y la ministra Norma Piña, bueno, pues tiene en sus manos la posibilidad de volver a retomar el tema, ir a la investigación, no solamente de cuando se erigió la Cámara de Diputados como un jurado de procedencia, sino además también tiene la posibilidad de investigar todo el expediente, que está muy robusto, está bien elaborado, o sea, de eso no hay duda. No, las dudas surgen con el Poder Judicial, desde que dicen que no hay lugar, o sea, que no puede proceder. Bueno, ¿cómo no va a proceder? Pues si las denuncias no se, las carpetas de investigación, las denuncias no se pueden aventar como papelitos. Los amparos se entiende que ese es lo fuerte del Poder Judicial. Cien mil pesos. Cien mil le ha costado cada, creo, del 14 al 21, cada siete días. Le ha costado a Francisco García Cabeza de Vaca estar libre. Una suspensión definitiva. Por lo mismo, porque no hay una resolución por parte del Poder Judicial. Pero ya con el empresario involucrado directamente con el gobernador de Tamaulipas, las cosas pueden cambiar. Con el cuñado, bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, con la propuesta en la misma Suprema Corte, parece que los rompecabezas empiezan a desatorar y finalmente tendríamos justicia en el país, porque es un tema no solamente de interés en Tamaulipas, es un caso de justicia, un tema relacionado a la justicia. Involucrado la Cámara de Diputados, que fue el jurado de procedencia, involucrada la Unidad de Inteligencia Financiera, involucrada la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a través del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, pues lo han mantenido ahí libre, bajo la premisa de lo que es muy socorrido en ese tema. La presunción de inocencia y la presunción de culpabilidad, con eso juegan mucho, argucias legaloides y al final de cuentas se les cae en pedazos. Finalmente la justicia tiene que llegar y parece que ha llegado el momento. Mire que la sociedad de Tamaulipas se lo merece, no por desearle mal a nadie, se trata de que se haga una investigación legal, que no se politice tanto el tema ni los temas, porque entonces va a imperar el tema político, pero no el tema legal. Bajo ese criterio Francisco García Cabeza de Vaca ha estado libre en todo este tiempo. Veremos qué pasa, porque bueno, ya detuvieron allá en Estados Unidos, lo entregaron a México, y si así se quedan las cosas, y si no hay un seguimiento puntual a estos hechos, bueno, el gobernador lo van a tener que detener en Estados Unidos, menos aquí en México. ¿Por qué el Poder Judicial no logra articularse como un garante de la justicia en el país? Es lo más relevante, no solo fue el caso del empresario, también está el tema del cuñado, investigado por la UIF, y la ponencia o el trabajo que tiene el proyecto la ministra Norma Piña. Los tres puntos ahí sí son centrales para decir que está contra las cuernas. No hay mucho para dónde correr ni para dónde hacerse. Sigan con sus rollos de los medicamentos, cuando en realidad, pues lo que quieren es desviar todo para que nadie entienda y nadie sepa del gobernador de Tamaulipas. Amigas, amigos, informadas, informados, yo los veo más tarde, claro, con más información, ¿sale? Nos vemos.